Música Buenas tardes, bueno, soy Roger soy uno de los organizadores del evento que se está organizando acá en el encuentro a beneficio del comedor ProTierra bueno, estamos muy contentos que se sumaron un montón de gente a participar sobre este evento gracias a la gente que se suma y viene a colaborar un poquito poniendo su granito de arena mostrando sus autos, su pasión tenemos un aproximado de más de 50 autos no hicimos la cuenta hasta el total hasta ahora pero sabemos que hay más de 50 autos que esperábamos muchísimo más pero debido al tiempo se aflojó un poco Música Hola, mi nombre es Maximiliano de Sagasti Zaval el mío es un FIA 600C modelo 70 original está en etapa de restauración y bueno, empezamos con este grupo ya hace más de 3 meses y la idea es juntarnos todos los que tenemos FIA 600 para compartir el hobby claro, el auto lo compramos a un muchacho que lo estaba empezando a restaurar estaba bastante deteriorado cuando lo conseguimos y bueno, empezamos a hacer lo que es freno lo que es el tren delantero, chapa de pintura, motor de a poco lo fuimos dejando original todavía le falta lo que es la parte eléctrica, el tapizado el interior del techo nosotros estamos en Facebook y en Instagram como FIA 600 Zárate mi nombre es Catrell Colman este es mi hermano Aaron Colman somos dueños de nuestro FIA 600 Z le cuento la historia este FIA 600 nosotros para los 18 habíamos pedido un autito no tan nuevo porque nos gustaba más modelo viejo y todo clásico y gracias a Dios mi papá para los 18 me compró este autito y de a poquito lo vamos restaurando, todavía le falta lo suyo pero poco a poco va queriendo el autito y nada, como dijo mi hermano, somos dueños del FIA 600 modelo B modelo 80 y lo estamos restaurando de a poco le falta cada vez menos y nada poco a poco lo vamos haciendo con mi viejo compartimos el gusto de estar arreglándolo y nada, conocimos a Maxi que formamos el grupo de FIA 600 Zárate y nada, en el transcurso vamos conociendo gente y es muy buena esa sensación la sensación de compartir con gente que sienta la misma pasión y nada, es agradable tener un FIA 600 y compartir es muy bueno y bueno, nosotros, las sensaciones, lo que nos pasa día a día que este auto, a donde vaya siempre saca una sonrisa hay gente que se saca fotos, llama la atención por más que sea un modelo viejo es un auto para disfrutar he tenido varios autos pero este lo disfruto más todos los días es un auto de todos los días para ir a trabajar familiar y bueno, es un hobby, es para entretener mi nombre es Facundo Martínez y tengo un Chevrolet Caprice del año 1968 yo soy de la ciudad de Campana actualmente estoy viviendo en Ingeniero Majuit, zona norte bueno, este auto es un Chevrolet Caprice del año 1968 es un sedán cuatro puertas de origen americano con motor V8 307 de 5 litros y el auto lo tengo hace aproximadamente nueve años lo conseguí en la ciudad de Campana mediante un amigo y bueno, se fue modificando y arreglando con el pasar del tiempo mecánica, carrocería, llantas se repasó el auto completamente está muy original en su interior, por ejemplo está totalmente original con prácticamente intacto y bueno, se hizo pintura hace más o menos dos años motor completo, ensanchado de llantas y bueno, el vehículo actualmente lo tengo para asistir a eventos los fines de semana y demás ya que me gusta soy fanático de la marca Chevrolet y bueno, actualmente también estoy en el proyecto de otro Chevrolet tipo Rad Rod en estilo americano con una... que era un sedán que se transformó a Coupé y demás así que bueno, estoy... me gusta la movida de los autos y siempre estoy con los fierros clásicos, digamos bueno, un poco más o menos lo que es la ficha técnica del auto tiene un motor V8 de 5 litros 307 pulgadas cúbicas con algunas mejoras el motor se hizo nuevo y bueno, se fue mejorando la carburación tema de escape el auto tiene una caja de cambios de tercero una caja Sajinado y bueno, después tiene lo que es tema llantas tiene llantas ensanchadas con tazas de Chevel diferencial que está original y bueno, algunas mejoras estéticas más que nada pintura y demás Hola, buenas tardes mi nombre es José María Narciso soy de Zarate y bueno, le venimos a presentar un Fiat Tempra motor 2 litros, 2.0 con algunas modificaciones se puso leva carburador también de dos bocas admisión directa de aire después se le puso encendido FS con corte, largador se trabajó la suspensión, el escape se levantó motor, caja bueno, una serie bastante de cosas bueno, después también se le puso audio car o sea, se puso buffer, un par de potencias hace 5 años que estamos armando este proyecto hoy es la primera vez que salimos a un encuentro que lo disponemos ya hemos ido a otros encuentros pero es la primera vez con este auto así que, bueno esperemos que lo disfruten, que les guste se hizo un ploteo en lo que es el auto está todo ploteado y bueno, después se agregaron relojes adentro lo que es el volante bocha bueno, se hizo una parte de tuning y una parte de fierrera como quien dice este programa está auspiciado por JMC Lubricentro y Lavadero cambio de aceites, filtros, lámparas pastillas de freno, correa, escobillas y más tenemos las mejores marcas del mercado en aceites, aditivos, líquidos hidráulicos grasas, aguas refrigerantes y baterías también lavamos motores lo nuevo, traemos neumáticos por encargue JMC Lubricentro Avenida 11, 686, Lima GULF llegó a Lima para estar cerca tuyo tenemos todos los combustibles aceites, hielo, garrafas baños, duchas y estacionamientos GULF Store para disfrutar de ricos desayunos meriendas y variedad de golosinas estamos en Ruta Nacional 9 kilómetro 103 las 24 horas GULF te asegura alta calidad en todos sus productos JIC Inyección Electrónica escáner multimarca inyección electrónica del automotor mecánica en general limpieza de inyectores por ultrasonido banco de pruebas de inyectores brindamos atención para cuarto de milla tenemos metanol y elementos de competición encontrarnos en Facebook JIC Inyección Electrónica y en Instagram JIC Inyección turnos 03489 1534 23 02 Ahora podés pagar todas las facturas en Cosplay Express Paga todo con débito envía dinero a todo el mundo retira dinero sin costo Paga tus servicios y mucho más Naturgy Afip DirecTV Avon Natura Voila Recarga tu celular con todas las compañías Movistar Personal Claro Twenty Estamos de lunes a viernes de 8 a 15 en calle 2 número 656 entre 13 y 15 teléfono WhatsApp 03487 280144 Mi nombre es Juan soy de Zárate tengo un Ford Falcon 1965 modelo Futura lo tengo hace más de 20 años que está en la familia y bueno y queda para el Audi el auto estaba original original de fábrica y yo lo único que le hice fue cambiarle el color le cambié la pintura y bueno después lo que es mecánica le hicimos un par de modificaciones para que ande un poco más le cambié una leva le pusimos una tapa le pusimos una caja de cuarta porque traía la original de tercera el auto yo lo encontré llegó a mí por mi papá lo había comprado él no lo usó más y me lo pasó a mí pero estaba 100% original de fábrica el color era el color original era verde ming y a mí me gustaba siempre me gustó el azul así que bueno cuando hubo que cambiarle color porque la pintura ya estaba deteriorada la original elegimos el el azul este actual Soy Mario Gabriel tengo mi Falcon modelo 64 lo tengo lo veo ya lo tengo armando hace tres años hice pintura llantas y nada más que es y interior todo nuevo este color elegí el original pero le agregué medio litro más de azul lo hice oscurecer un poquito y ahí me gustó el color y quedó ahí el interior blanco porque cuando era chico a tres cuadras de mi casa había un Falcon parecido y siempre me gustó el blanco de ese Falcon y dije el día de mañana cuando tenga un Falcon le voy a hacer el interior blanco tiene un motor 187 caja cuarta Nasa Shinau y está estándar anda Nasta y Agas la verdad que te dicen muchas cosas la gente de la calle te lo quieren comprar te felicitan gente fanática de Chorolé que te felicitan la verdad que te pone contento hola me llamo Focundo y este es mi Chorolé 400 la pelamos todo primero la pintamos en negro techo blanco después le decimos pintamos la rueda y mucha más el motor es 194 y me fui a la pista esta que corre en carrera le sacamos fotos en muchos lados me encanta hacer trompo quemar caucho y muchas más saludos todos están viendo y chau agate Chorolé somos Sebastián y Héctor Flow somos de acá de la ciudad de Zarate tenemos un 400 RS 70 hace 6 años que lo estamos armando todavía nos falta la historia del auto bueno estaba tirado en una casa fuimos lo compramos fuimos con él estaba en su última etapa ya bueno empezamos a desarmarlo completo sacamos todo pelamos todo arrancamos por el motor le hizo motor hicimos todo nosotros motor le hicimos tren delantero freno todo lo que es mecánica bueno después seguimos con la pintura mandamos al pintor pero no nos salió muy muy bien así que terminamos pintando nosotros y después terminamos de armarlo que falta todavía bueno el color estábamos entre el rojo un rojo fuerte un naranja y bueno después estábamos en la pelea y elegimos por un naranja quedara como quedara y quedó bastante lindo resalta el color tiene un motor 194 estándar tiene caja de cuarta 60F interiores no le hicimos nada lo único los paneles de puerta los asientos techo todos los asientos techo tienen 50 años como el auto está conservado y instrumento todo eso también es todo original invito a toda la gente que esté mirando el programa que comparta así lo pueden ver todos hola como va nosotros somos de acá de Zarate venimos a pasar el día acá a ver un poco de autos fierros a ver la gente un ratito con la gente acá conocida y bueno hoy no podemos poner música porque se nos rompió el estéreo pero bueno la próxima va a ser vivimos los encuentros de autos vivimos hace 20 años que tenemos vehículos y vamos a todos los encuentros ha habido más posible cercanos vamos y este es el primero el primero que venimos hace mucho tiempo completamente se extraña todo se extraña toda la gente esto se extraña esto se extraña mucho bueno soy Román de Gano me dicen Nano tengo un 469 modelo especial y hace dos años que lo tengo este no estaba como está ahora se le hicieron algunas modificaciones de tema llanta pero después está estándar motor 194 y caja de tercera bueno me invitó Mauri un amigo de los chiveros solitarios y me dijo de que de que bueno se estaban juntando acá los muchachos de Zarate y y de acá de la zona y bueno me vine me vine y la verdad que el día se presta está muy bueno muy lindos coches muy buenas máquinas la verdad que felicitarlo a los muchachos que organizaron muy lindo todo y gracias chau 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 chau